Pueblo del Señor Dios está haciendo Cosa nueva en estos días Dios está Haciendo cosa nueva en las vidas del Creyente muchas veces el ser humano se Aferra al pasado el ser humano mira Hacia atrás muchas veces nos podemos Conformar con algo y querer estar así Siempre pero el Dios que nosotros Servimos el Dios que nosotros tenemos es Un Dios de cambios alguien diga cambios Y Dios trae cambios nuevos y hace cosas Nuevas en las vidas de aquellos que están Atentos a lo que él está hablando de unos Discapítulos después en Isaías en el Capítulo 48 si lo buscas conmigo el versículo 6 esto dice Dios acerca de cosas nuevas Oye lo recibe lo dice lo oíste y lo viste Todo y no lo anunciaréis nosotros ahora Pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas Que tú no sabías alguien diga cosas nuevas Dios está hablando una de las cosas que Dios quiere que tengas es un oído para lo que él te está hablando cuando tú oyes la voz del Señor el te anuncia cosas nuevas o sea que te está llevando a un nuevo nivel que te va a llevar a una nueva experiencia Si alguien diga nuevas experiencias una de las cosas que tiene que sucederle al creyente es nuevas experiencias ve Dios te mueve de experiencia a experiencia usted sabe que gente es la que se aburre del cristianismo que gente es la que muchas veces se cansa la que deja de tener experiencias con Dios Dile al que está a tu lado hay que tener experiencias con Dios Dios te da nuevas experiencias la razón que Dios te da nuevas experiencias es para que tú conozcas que él es un Dios vivo que vive para siempre que no siempre hace lo mismo Pareciera que fuera lo mismo pero es nuevo para tus días y yo vengo a decirte hoy de parte del Señor que vienen cosas nuevas a tu vida que vienen cosas nuevas a tu familia que vienen cosas nuevas a tu iglesia que vienen cosas nuevas a tu comunidad Porque el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios se está moviendo en este tiempo cosas nuevas experiencias nuevas cuando alguien entiende eso entendemos por qué es que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corintio ve conmigo segunda de Corintios el capítulo 4 alguien abra su Biblia alguien trajo su Biblia aquí hoy vamos allá atrás alguien vino hoy para recibir palabra de Dios hoy la Biblia dice en segunda de Corintios el capítulo 4 En el versículo 4 en el versículo 16 o alguien reciba segunda de Corintios 4 versículo 16 cosas nuevas dice por tanto no desmayamos dile que está a tu lado no desmayes vamos dile que está atrás de ti no desmayes alguien necesita oír esta palabra no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando se va desgastando vamos aunque vemos el exterior y pareciera que el cuerpo va envejeciendo pareciera que todo sigue siendo lo mismo porque todo se va acabando porque las cosas terrenales se acaban oye esto aunque parece que esto exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva aleluya se renueva Se renueva se renueva de día en día veía algo sucediendo dentro de ti y es que Dios te está haciendo nuevo cada día te está renovando muchos venlo de afuera pero no saben que hay un Dios trabajando adentro Dile que está a tu lado hay un Dios trabajando dentro de ti la razón que tú te levantas cada día como te levantaste soy cuánto se levantaron hoy de esta manera déjeme decirle cómo y tú dices me siento nuevo hoy tengo nuevas fuerzas hoy tengo una nueva unción Hoy tengo una nueva palabra en mi boca hoy tengo nueva experiencia con Dios es porque en tu interior Dios está renovando alguien diga re 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 renovando Dilo renovando eso quiere decir parece que tiene un día que lo hizo Dios y ahora para el próximo día Dios lo hace de nuevo alguien diga Dios lo hace de nuevo El cristiano va de nuevo el cristiano va de nuevo el cristiano no va de cosas nuevas a cosas viejas oye me bien la biblia dice en segunda de corintios 5 17 mírame te lo digo dice si alguno está en Cristo Que nueva alguien diga nueva nueva criatura criatura es oye esto las cosas viejas pasaron ya dilo ya he aquí todas no algunas todas son hechas nuevas pero ha visto un cristiano que parece que aceptó a Cristo parece que aceptó a Cristo porque dice que lo aceptó Pero todavía anda con cosas viejas pero todavía tiene aquello viejo ha visto alguien que viene todavía y te dice bueno es que hace dos años me hicieron esto Ay te acuerdas lo que me hiciste hace un mes es gente que anda con lo viejo dile que está a tu lado suelta lo viejo que Dios hace cosas nuevas en tu vida No puedes caminar con lo viejo si quieres que Dios haga algo nuevo en tu vida No puedes andar con el ayer si quieres que Dios te lleve al mañana no puedes mirar atrás si quieres que Dios te muestre lo que tienes que mirar por delante Cosas nuevas alguien dígalo conmigo cosas nuevas a veces te puedes acostumbrar tanto a lo viejo que te gusta lo viejo Estoy hablando espiritualmente estoy hablando espiritualmente estoy hablándole a alguien aquí hoy hay gente que hoy lloró así soy yo pues si así eres tú Dios no te puede cambiar más porque si así eres ahí te vas a quedar vas a ser la misma persona y no vas a cambiar Pero cuando tú dices así soy pero para mañana seré diferente entiende lo que hace el poder de Dios el poder de Dios te cambia y te lleva oye lo te lleva de gloria en gloria a gloria de poder a poder a poder de fe a fe a fe a fe o sea cosas nuevas Sabe lo que dice la palabra dice claramente estoy renovando tu ser interior si eso no sucede no vas a avanzar si eso no lo sientes no vas a estar mi hermano yendo hacia adelante porque es por dentro que Dios hace lo nuevo no importa lo que ves afuera lo de afuera cambiará cuando cambia lo de adentro Dile a tu hermano lo de afuera cambiará cuando cambia lo de adentro